En el primer meta-análisis que hizo Hattie en 2012, salieron 150 factores que influyen el rendimiento de un estudiante, de lo cual 47 son directamente influidos por el docente. Y estos, con el permiso de Hattie, yo les categoricé en 10 tipos de información. Algunos tienen que ver con intervenciones que mejoran la autoeficacia del estudiante. Yo puedo aprender. También, cuatro tiene que ver con aprendizaje reforzado, dando una segunda oportunidad para llenar vacíos en el aprendizaje. La diferenciación que ustedes deben saber, las percepciones del docente por los estudiantes. Si un estudiante piensa que un docente no cree que puede aprender, el estudiante ni intenta. Entonces, tenemos que ver las percepciones del estudiante hacia el docente. También es importante mejorar la metacognición, pensar en el pensar o aprender a aprender. El mejoramiento continuo del docente, la capacitación del docente o el entrenamiento docente a lo largo de su carrera. La manera de que comparten los objetivos de comunicación entre docente y estudiante, que es el aprendizaje en grupos, manejo del grupo de parte del docente y ciertas actividades. Entonces, esas son 50 cosas que vamos a enviarles en otro video que ustedes pueden elegir. Por lo menos uno de estos para empezar a usar en sus aulas basado en esas intervenciones.